El PSOE lo niega, siempre lo niega, siempre niega todas las cosas, pero luego dice oye, pues no hay más remedio, lo vamos a poner. El PSOE anunció a través del ministro Ábalos, que es el ministro de Fomento, que es el ministro de las carreteras, anunció que se iba a poner una serie de peajes en autopistas de toda España, entre ellas la autopista de Huelva, es decir, la que va de Huelva a Sevilla, que iba a poner peajes y además cifraba ese peaje. Ese peaje lo cifraba en 3 euros cada vez que pasábamos la autopista. Y si yo quería ir a Huelva, a Sevilla, a comprar algo y luego venirme, o a una cita médica, 3 euros más 3 euros, es decir, 6 euros. Imagínese usted lo que supone para mí las veces que yo voy a Sevilla, que puede ser al cabo del año, yo qué sé, 10, 15, 20, 30, y hay algunos que van casi todos los días por motivos de trabajo, ¿no? Pues eso... O de estudio también. O de estudio. Eso lo deben saber los ciudadanos, para que después, cuando venga, cuando venga ese peaje, diga, ay, no lo sabía, me ha cogido de sorpresa. Deben saberlo los ciudadanos. El PSOE tiene intención de poner un peaje de 3 euros cada vez que se pasa por la autopista. 3 euros para Sevilla y 3 euros de vuelta, 6 euros.